¡MATRIX! Por aquí es muy malo, parece que se quedó. Parece, parece el exorcista. Es que ellos viven más en el árbol, ¿no? Que... ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Ve a la serpiente y a la ataca, a ver! ¡Qué tal estar! ¡No! ¡No! ¡El otro de aquí es marano y lo sacaron! ¿No puede caminar así como...? ¿Eso? ¿No? ¿Eso es para caminar? ¿Cómo mira? ¿Qué mira, cómo mira? Esto es un chantio, ¿no? Para YouTube.